La Consejería de Agricultura ayudará a aquellos agricultores y ganaderos de zonas de montaña o con limitaciones naturales de la región que hayan podido tener pérdidas. Para ello destinará algo más de 5 millones de euros, tal y como anunciaba la consejera del ramo. A los agricultores y a los ganaderos que han incrementado sus gastos y que han reducido los beneficios y al final es compensar a esa actividad agrícola y ganadera que se está llevando sobre todo en zonas de montaña y zonas de limitaciones naturales. Serán 2,3 millones para pagos compensatorios en zonas de montaña y 2,73 para pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales. De esta forma, Agricultura pretende compensar a los agricultores cuyas explotaciones tienen menos rendimiento al estar situadas en estas zonas. No solamente una labor económica, no solamente dedicarse a la agricultura y a la ganadería extensivo en nuestro territorio, ahora ya en una situación extrema con la sequía, es de valiente. Unas ayudas que han aumentado un 10% y que en 2023 ya beneficiaron a más de 1.200 agricultores. También ahora, por desgracia, estamos inmersos en este ciclo de sequía que esperemos que se acabe pronto, pero de momento este es el tercer año que no nos va a llover o que no nos ha llovido, que se nos está perdiendo todo. Las explotaciones beneficiadas en el caso de las zonas de montaña se concentran en los municipios de Caravaca, Lorca y Morataya, mientras que aquellas en zonas con limitaciones naturales afectan a 18 de los 45 municipios de la región.